¡Hola Mochis! ¡Hola Mochis! ¡Esto es lo más importante! ¡Expectativa versus realidad! ¡Y más aparte, tenemos a una nueva compañera! ¡Hola Mochis! ¡Hola Mochis! ¡Ella es nuestra nueva invitada! ¡Su nombre es... ¡Dana! Y bueno, vamos a hacer este reto de expectativa versus realidad justo con ella. Nos va a ayudar. Expectativa cuando estás haciendo marometas. ¡Tres! ¡Tres! ¡Gol! 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 ¡Expectativa apresando cosas! ¡Yay! ¡Yay! ¿Ok?¿Puedo jugar contigo? ¡Bueno! ¡Ok! ¡Yay! 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 ¡Realidad! ¡Gol! ¡Yay! ¡Yay! Por eso tienes hermanos y hermanas. Haciendo ejercicio. Realidad, haciendo ejercicio. Mamá, bebe ejercicio. Está bien, pero con cuidado. No te vayas. ¡Viva! ¡Mamá, bebe ejercicio! Mamá, bebe ejercicio. Mamá, bebe ejercicio. Mamá, bebe ejercicio. Bueno, eso ha sido todo por esta vez. Dale, suscríbete y dedica arriba. Vamos a hacer un video también, porque vamos a tener que confesar algo. Y bueno, no se preocupen. Por unos copiones. Sí, algo así. Pero no los estamos intentando dañar. Bueno, esperemos que les guste y ¡Adiós! Y antes también vamos a hacer otro video, pero esta vez va a ser de Cartoon. ¡Adiós! Bye. ¡Adiós!